Yo no soy ni partidario ni contra de nada pero si no creo que todo esto nuevo sea causal de victoria creo que simplemente información que viene muy bien y que nosotros lo estamos incorporando y lógicamente siempre es bueno tener a un tipo que lo maneja bien como Víctor que nació, se informó, estudió, se preparó para eso y a mí me viene malo porque sinceramente a mí no me gusta hacerlo eso a mí me gusta, bueno yo tengo el trato con el jugador del día a día tengo que poner la cara, tengo que ocuparme del periodismo de las puteadas, de las críticas y Víctor lo hace perfecto y creo que tengo que abocarme a eso Aparte me parece que es más tranquilo a la imagen pero es más calentón para adentro no lo quisiera ver enojado a la victualidad detrás de esa carita angelical hay un asesino serial el dron, el software de edición, el software de editar ejercitaciones, los GPS, toda la tecnología son herramientas que uno debe hacer uso y saber manejar la información que esa herramienta te brinda pero lo más importante a mi criterio es para mí lo considero que es un don que tiene Pedro que es llegarle a la fibra más íntima del jugador lo importante de un entrenador es saber que el jugador lleve dentro del campo juego la filosofía que él pretende tanto en lo conceptual defensivo como en lo conceptual ofensivo para poder ganar un partido y creo que ahí parte la funcionalidad más importante de un entrenador convencer al jugador de lo que tiene que hacer para que ante determinadas situaciones y problemas que se presentan en un partido la resuelvan todas a la misma vez y de la misma forma